Respetar al Senado exige Iván Námeh al presidente Petro. Después de que el mandatario nacional Gustavo Petro vinculara a los congresistas con narcotraficantes, el presidente del Senado, Iván Námeh, le hizo un llamado contundente. Como se sabe, el jefe de Estado estuvo recientemente en la ciudad de Bucaramanga en el encuentro de la jurisdicción ordinaria, momento que aprovechó para sugerir que los legisladores tendrían nexos con capos colombianos, motivo por el que no avanza la política de drogas en el país. Entre más se castiga el consumo de drogas, más se abrazan los senadores con los narcotraficantes y más se abraza el poder político con el narcotráfico, afirmó el mandatario nacional durante el evento de desarrollar la capital del departamento de Santander. Ante tales afirmaciones, Námeh respondió con contundencia en medio de una sesión en plenaria al Senado, exigiendo al jefe de la casa de Nariño respeto a los congresistas y a la institucionalidad. «Hoy tengo que solicitarle al presidente de la República que nos respete, nosotros apreciamos la institucionalidad y la dignidad que ostentamos», manifestó. De la misma manera dijo que, como presidente del Senado, no puede aceptar las referencias dadas por el jefe de Estado en contra de los parlamentarios. No nos provoquemos en una confrontación con el gobierno. «Quiero atribuirle esta referencia a un desafortunado momento del señor presidente», enfatizó. «Desde su juramentación a comienzos de la segunda legislatura, Námeh ha utilizado un tono bastante conciliador, en el que ha prevalecido en todo momento respeto a la institucionalidad». Por lo mismo expresó su rectamo. «Solo quiero dejar aquí nuestra protesta y nuestro reclamo». «No acepto». «No aceptamos». «Rechazamos que nos señalen de esta manera, especialmente proveniendo del señor presidente de Colombia». De acuerdo al jefe del Senado, esta nueva situación con Petro es infortunada y espera que no haya mayor trascendencia. Aquí vamos a seguir en el propósito de la búsqueda de un acuerdo nacional que lo ha pedido el gobierno y que este Congreso ha aceptado como un desafío conveniente para la democracia», destacó. El presidente del Senado continuó su intervención en plenaria, argumentando que «el Senado tiene una dignidad intocable», que si él tiene referencia a algunos senadores que hoy están abrazados con el narcotráfico, que lo diga. «Que no envilezca la condición que tenemos hoy y lo que representamos». Enfatizó nuevamente, «no envilezca la condición que tenemos hoy y lo que representamos». Esto es lo que ante la planaria del Senado quise decir, y no en las redes, para dejar esta constancia de nuestra preocupación, de nuestro rechazo y de nuestro reclamo para que tengamos el respeto que se nos debe como la rama legislativa». Finalmente volvió y terminó su intervención, invitando al jefe de Estado a decir, «Si es que tienen hombres, quienes en el Congreso tienen vínculos con el narcotráfico. Si él tiene referencia a algunos senadores que hoy están abrazados con el narcotráfico, que lo diga, que no envilezca la condición que hoy tenemos y que lo que representamos sobre ello». Pronunciamientos El próximo tomó la palabra por senador Iván Cepeda, quien aprovechó el momento para responder a nadie, aunque reconoció lo dicho por el presidente de la corporación legislativa, resaltó el hecho de que el pacto histórico ha sido un arco de ataques de la oposición. Hizo referencia específica al senador Fota Fernández, quien en su momento llamó bandidos a los integrantes del partido de gobierno. «Es inadmisible que nos tratemos así en la política colombiana, pero acabamos de decir al senador, pulido, llamar a los bandidos y a toda la bancada nuestra, a quienes hemos llevado a la cárcel a muchos de los bandidos», manifestó Cepeda. Durante su intervención agregó, «Si queremos construir el acuerdo nacional, tal vez el nivel esencial para ese camino podría ser recuperar la altura del debate». Otro, en pronunciarse en favor de las declaraciones de NAME y el rechazo a los señalamientos de Petro fue el congresista de cambio radical David Luna. «Bajo ninguna circunstancia, el Congreso de la República puede tolerar afirmaciones del señor presidente que no tiene ni sustento jurídico ni mucho menos interés de generar lo que él ha llamado como acuerdo nacional», sostuvo. Gracias por ver el video.